La Cámara Agropecuaria de Cochabamba denunció la invasión de enlatados argentinos al mercado, afectando la producción local. Lo que sí nos preocupa como Cámara es el hecho de que se está inundando el mercado cochabambino y especialmente los mercados de Occidente con producto argentino, que por la crisis que están atravesando sus productos extremadamente enlatados están siendo mucho más bajos. Morales no descarta de que se trate de contrabando, por ello pidió a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto. Por tanto, queremos convocar nuevamente al viceministerio de lucha contra el contrabando para que haga una labor mayor aún, con mayor esfuerzo en las fronteras y podamos empezar a resguardar la producción nacional. Recordemos que el sector agropecuario nacional tiene una participación de más de medio millón de familias trabajando en el rumbo, por tanto, este contrabando nos está golpeando muy duramente en un corto tiempo.